Te espero aquí pacientemente Porque ya es más que evidente Que te cuesta tanto sonreír al lado De alguien que no te hace feliz De pronto te cambió la vida Cuando te fuiste de la mía Y estás tratando de olvidarme en otros brazos Pero cada intento siempre es un fracaso ¿Cuánto tiempo tardarás en darte cuenta? Que estás con la persona incorrecta Vas a volver Se ven tus ojos tristes Se nota que hace falta que a tu corazón Lo quieran tanto como yo Vas a volver Te mal acostumbraste A todos los detalles Mi forma de besarte Y al sonido de mi voz No te asustes si mi nombre se te escapa por error Vas a volver Vas a volver Y es una sabia decisión Y no me preocupa que no estés aquí Porque vas a volver Jali Franco Vas a volver Se ven tus ojos tristes Se ven tus ojos tristes Se nota que hace falta que a tu corazón Lo quieran tanto como yo Y no me preocupa que a tu corazón Y no me preocupa que a tu corazón Y no me preocupa que a tu corazón Vas a volver Y no me preocupa que a tu corazón Es una sabia decisión Y no me preocupa que a tu corazón Y no me preocupa que a tu corazón Gritos de la vida